Antes de que existieran las plataformas tecnológicas, un número de empresas grandes y pequeñas soportaban sobrecostos en la gestión del transporte de sus empleados. Procesos manuales, mucha pérdida de tiempo, mucho papel innecesario, fraudes y un sinnúmero de irregularidades que generaban mucho dolor de cabeza a su gerente. Smart Taxi nació precisamente para ayudar a las compañías colombianas a gestionar más eficientemente todos sus procesos de transporte de los empleados. Esto generó unos ahorros hasta del 40% en sus costos de operación y también generó una gran satisfacción en los clientes empleados que no existían anteriormente. Smart Taxi creció con el objetivo de adueñarse de un nicho de mercado desatendido como lo era en su época el transporte corporativo. A este mercado lo fidelizamos construyendo una solución que se ajustara a la idiosincrasia empresarial colombiana sin generar muchos disturbios, pero sí mucha optimización. Pese a la entrada de plataformas globales al país y un mercado muy competitivo, nuestro producto fue muy exitoso y aceptado por el mercado. Tanto así que entre el 2015 y el 2018 crecimos año a año 100% nuestras ventas. Hoy somos la aplicación líder de la administración de servicios corporativos atendiendo un mercado muy grande. Solo en Bogotá existen alrededor de 52.000 taxis registrados legalmente que facturan aproximadamente 10.000 millones de pesos diarios representados en aproximadamente 800.000 trayectos. En nuestro sistema tenemos más de 12.000 conductores asociados, 350.000 usuarios registrados y más de 300 empresas aliadas. Además de esto, nos hemos asociado con 5 empresas de transporte individual y especial en Bogotá, a las cuales les proveemos toda la tecnología de punta que tenemos, pero además aumentamos nuestra flota considerablemente. En los últimos 12 meses hemos trabajado gestionando dos grandes alianzas. La primera de ellas, con Sodexo, con quienes hemos creado el producto Smart Pass by Sodexo. Con este producto estamos atendiendo 2.5 millones de personas que trabajan en diferentes empresas ofreciéndole el servicio de transporte individual corporativo. La segunda gran alianza es con Recaudo Bogotá, con quienes a partir de noviembre del 2020 vamos a integrar la posibilidad de recargar la tarjeta TuLlave desde la aplicación de Smart. Enfocados en nuestro propósito, nos preguntamos ¿cómo podemos facilitar a todas las personas que se transportan diariamente en las principales ciudades de Latinoamérica sus trayectos diarios? Considerando que en Bogotá se hacen 13 millones de viajes al día, de ahora en adelante los usuarios de la ciudad van a poder planear su viaje de una única aplicación considerando diferentes preferencias, costo, comodidad, también incluyendo diferentes medios de transporte, esto puede ser desde buses, transmilenio, patinetas, bicicletas, hasta taxis en una sola aplicación desde la comodidad de su celular. Esta funcionalidad va a ser muy importante para las 1.2 millones de personas de movilidad reducida que usan el sistema y para los 2 millones de menores de edad que diariamente utilizan los medios de transporte de la ciudad. Estamos en la búsqueda de inversionistas para desarrollar esta plataforma integrada. Emplearemos los recursos para fortalecer nuestra infraestructura y para desarrollar estrategias de marketing y de adquisición de usuarios nuevos. Suba hacia el bus con nosotros. Es el momento de hacer el cambio aquí y ahora. Es el momento de devolverle el tiempo a la gente. Es el momento de vivir las ciudades inteligentes. De vivir Smart. Prせどもka Prøvenido Prflan Our bestENE Pruebla 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 Pruebla